Esa es mi bicicleta que traje de Madre Plata un día, yo llegué ahí y dejé el atado en el poste de la, en el poste, era una poste de Lu, era, y ahí yo me sentí mal, entré en el hospital y de ahí, bueno, de ahí yo no me acuerdo mucho porque, viste que todo, fui medicado, y de ahí me llevaron al otro hospital de allá, y ahí tuve un tiempo y de ahí... ¿Algún hospital del Carrillo? Creo que era el del Carrillo, el Baliña, Baliña, algo así, y bueno, ahí quedó mi bicicleta ahí, y después del tiempo yo volví al hospital de Madariaga, después vine yo de vuelta a Madariaga, y ahí yo encontré, vine ahí a ver mi bicicleta y ahí me encontré con un señor que me preguntó esa bicicleta, y ahí yo le dije que esta bicicleta era de un viejo, pero este viejo era yo, era yo mismo. El mismo dueño. Y ahí pasó otro tiempo y volví a ver mi foto en el diario, no, esta bicicleta no me estaba bien contada. Yo dejé hasta ahí, tenía una careta delante, Y se desapareció la careta. ¿Todos pensaban que la persona que dejó la bicicleta murió? Sí, sí, murió, inclusive un hermano mío, un hermano mío, tiene un hijo que se llama igual que yo, mi nombre, porque él también pensó que yo estaba muerto, pero yo nunca tuve muerto. Sí, tuve mucho tiempo internado en los psiquiátricos, eso sí, y después pasaron los años y yo me compré esta, me conseguí esta, y un día va a quedar esta atada por ahí, iban a decir que también morí, no, uno puede estar enfermo, pero no muere. Bueno, y cuénteme acerca de la historia de esa bicicleta, ¿hace mucho tiempo la tenía, la trajo de Mar del Plata, no contó? Sí, esa la conseguí en Mar del Plata, y yo, a mí me gustaba mucho el agua, por eso yo vivo acá, porque estoy cerca del agua también. Y entonces yo andaba en Mar del Plata, y después hacía, así, ruta, venía a Buenos Aires, pasaba por Chacomunto, me iba a Buenos Aires, y de ahí estuve en el Borda, porque me sentí mal, me internaron en el Borda, y de ahí salí del Borda, andaba por la ciudad, todo, por el Libertador, todo, lo que es Plaza Francia, microcentro. Y de ahí un día me fui a retiro, y subí en un colectivo, y vine para acá. Y acá fue donde me sentí mal de vuelta, y ahí me internaron a mí. Y ella quedó ahí, está ahí. ¿Y usted planea recuperarla? ¿Tiene la llave de la cadena? No, encima son dos, eran dos cadavos, no era solo un andando, y está ahí, porque yo no tengo para arreglar, y que ahí se quede. ¿Es más caro repararla que buscarla o no? Hoy sí, es caro. Y aparte, ¿qué es de ahí? ¿Qué es de ahí? Así que un día de mañana ustedes van a encontrar esta atada en un poste, y de ahí va a venir otro contando una historia, y usted ya tiene foto de esta. No, esta no es de uno que murió tampoco, es simplemente una persona que, como yo, hace como 40 años que no tengo familia. Tengo solo un hermano, pero este hermano está acá, en el interior, por ahí, en el monte, por ahí vive. Y él no puede cuidarme a mí. Entonces yo me tengo que cuidar solo. Claro. Usted nos había contado, ¿tiene un diagnóstico psiquiátrico? Sí, yo soy esquizofrénico paranoico, y yo soy medicado. Tomo medicación, y por eso yo duermo así. Me siento y me duerme, me duerme. Cuando yo me pongo nervioso, me duerme. Cuando yo me enojo, tengo una reacción muy mala. Cuando me mandan matar, me dan órdenes, y cosas así. Pero si no, yo estoy tranquilo. Lo bueno es que cuando Benito Raizbois me dijo que mantenga mi mente ocupada lo máximo posible... Pero es el psiquiatra que lo atendió. Sí, es un psiquiatra en Buenos Aires. Y entonces yo con la bicicleta me mantengo ocupado, lamento. Y acá ando por todos lados, acá en la plaza, ando por el centro, busco, reciclo, reciclo para mí, reciclo lata, cobre, y escondo mis cosas ahí arriba, ahí escondo todas mis cositas que consigo, y ahí me siento bien. Y me estaba contando de aquella vez, de aquella bicicleta, ¿le preguntaron la gente del hospital, le preguntó a alguien qué iba a hacer con esa bicicleta? No, la gente nunca se enteró la realidad, quién era el dueño. Todos pensaron que estaba muerto, pero cuando una de un muchacho me habló de la bicicleta, yo traté de despistarlo de la bicicleta también. Y ahí un día me dijo un señor, ¿por qué usted no dice la verdad que la bicicleta era suya? Y le dije, bueno, pero de ahí deja de ser una historia, deja de ser la historia misteriosa, que todo dice que, uh, qué misterio, ¿no? Y de ahí uno dice, no, porque sí, porque yo también hago jardín, me gustan las flores. Entonces decían, bueno, era todo. Y ahora esta bicicleta que usted tiene, ¿quiere en algún momento que también queda así guardada a la interpel y queda atada dentro de un poste? Ah, y esta está bonita. Esta usted va a ver que un día yo me voy de acá, porque acá es mi lugarcito, un día yo me voy de acá y ella va a quedar acá en la plaza. Eh, si nadie le roba, porque va bonita esta, pero va a ser difícil, porque yo estaba pensando en una cadena más gruesa, y un candado más grueso. Y no creo que lo vayan a robar, porque cuando la gente me ve sin la bicicleta, ya me pregunta mil veces, ¿qué le pasó a su bicicleta? ¿Dónde está su bicicleta? Tengo la gente acá, que trabaja acá en la plaza. Y de ahí yo le digo, no, está en la casa de fulano. Entonces, cuando me ven de vuelta con la bicicleta, se ponen recontentos la gente acá. ¿Y usted es de acá de Misiones? ¿Nació acá en Misiones? Yo nací en Alba Posse, es un pueblito cerca del río Uruguay, en la frontera. Ahí nací. Y cuando yo me quedé sin familia, que sería sin papá y sin mamá, yo fui llevado a un instituto, el Instituto Ricardo Gutiérrez, en Buenos Aires. Porque ahí yo estaba en unos hogares que es todo campo. Allá era así, en medio monte era. No es monte, es campo, campo. Y allá yo a veces me sentía mal y me llevaban a los psicólogos, psiquiatras. Y después me encerraban. En el Borda, por ejemplo, yo cuantas veces me despertaba, yo estaba atado a pie y mano, ¿sí? Con el chaleco. ¿Y usted no se acordaba de lo que pasaba? Bueno, ellos decían que yo hacía daño a la propiedad, que yo hacía cosas, que yo hacía cosas, que cosas. Yo no hacía nada, pero hacía cosas. ¿Usted no era consciente de lo que hacía? Ni sé que era consciente, yo sé que yo siempre estaba ahí. Y ahora yo me cuido. Por eso yo trato de siempre estar debajo de este árbol y cuidar mi lugar acá. Esta es mi casa acá, yo cuido.